Bien interesante todo el trabajo que viene realizando la tolda roja en cada rincón de nuestro país. Hemos observado también la juramentación en el estado La Guaira. Ahora sí tenemos la señal en el estado Yaracú y nos trasladamos de inmediato. Permitir que la revolución bolivariana fuera exitosa. Ese imperio no podía permitir que en Venezuela esta revolución le diera luz a dos millones y medio de venezolanos y venezolanas que no sabían leer y escribir. Y que durante toda la historia de los gobiernos que pasaron, nadie los había atendido. Ese imperio no puede permitir el éxito de la gran misión Vivienda Venezuela. Ese imperio no puede permitir lo que los jóvenes luchan en Chile, en Colombia, que es tener derecho a la educación. Aquí en Venezuela tenemos derecho a la educación universitaria. Ese imperio no puede permitir que el pueblo que está acá sea el pueblo que mande, sea el pueblo que decida. Ese imperio quiere tener una servidumbre para que esté arrodillado a ellos. Y eso es lo que no ha hecho la revolución bolivariana. Y ese es nuestro pecado, hermanos y hermanas. El imperio no puede permitir que se muestre el socialismo como se ha venido mostrando con sus éxitos. Y por eso, sanciones y bloqueos solicitados por unos apátridas que llegaron en el 2015 a la Asamblea Nacional. Quizás también por errores que cometimos nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Pero ante todas esas dificultades, nosotros no tenemos que sobreponer. Por eso que hermanos y hermanas, jefes de calle, de comunidad, de UHC, equipos políticos municipales, estadales, del PSU, de la JPSU, el Consejo Político, nada fácil nos va a tocar. ¿Quién está aquí obligado? Pregunto. ¿U obligada? ¿Quién? ¿Vinimos para qué obligado o obligada? Venimos con el pecho henchido, lleno de orgullo, para decir que soy un jefe de calle, de comunidad, de UHC. ¡Venimos con orgullo! Así lo voy a decir suavecito. Venimos con orgullo para acá, mi capitán Diosdado Cabello, para decirle a Venezuela y al mundo que tenemos el pecho pleno de emoción, de orgullo, de ser militante del partido de Hugo Chávez Fría. Y hoy, mi capitán, mi comandante presidente Nicolás Maduro, lo decimos con humildad, pero con mucha firmeza, este pueblo que está acá, Yaracuy, un territorio pequeño, pero con un pueblo glorioso, ese es Yaracuy, con un pueblo glorioso, con un pueblo que tiene historia, con un pueblo que por allá en 1530, en aquella montaña que está allá al frente, sacó al imperio español, la primera rebelión contra el imperio, la dio el negro Miguel. Y luego, 200 años más tarde, mi capitán, el cimarrón Andrés Sote, 200 años más tarde, dio también pie a la primera rebelión antimonopolista que la tenía la compañía gulpuzcuana. Pero también es este pueblo donde en esta montaña de este lado se dieron las primeras manifestaciones guerrilleras y se alzó el pueblo de Yaracuy contra el modelo del pontufejismo, contra la traición de la esperanza de aquel 23 de enero de 1958. Pero también queremos decirlo con mucho orgullo, fue acá, en esta tierra, tierra jirajara, tierra de caquetillos, donde nacieron los gloriosos comités locales de abastecimiento y producción, donde nacieron los claves. Y también en esta tierra se dieron aportes significativos para la organización de nuestro glorioso partido bajo ese concepto del hecho territorial. Pueblo grande, pueblo hermoso, por eso es que hoy venimos acá más que una juramentación formal, venimos a hacer una juramentación en cuerpo, en alma y en corazón con la patria, con nuestro pueblo, con nuestra familia, con nosotros mismos, porque no nos vamos a permitir jamás fallar. Y lo decimos de una vez, con respeto a todos los hermanos y hermanas, camaradas del resto de los estados, Yaracuy en las próximas elecciones va a quedar igualmente de primer lugar, como siempre lo hemos hecho. ¡Gracias! 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 Miren, ¡qué fácil sería! Miren, qué análisis tan simple, oído lo que voy a decir. Sería, bueno, para que nos quiten las sanciones y el bloqueo y dejemos el sufrimiento, el imperio y los gringos dicen, quiten a Maduro. Cualquiera pudiera pensar, oído, cualquiera confundido pudiera pensar que esa es la solución, simple basta ver atrás cuál fue el país que recibimos. Ver atrás, como aquí, como decía Ali Primera, lo que llegó fue el imperio para dejar sangre, sudor y miseria al pueblo. Ahí está lo que nos conseguimos, fue Chávez y ha seguido Nicolás Maduro, el que ha permitido que reivindiquemos a nuestro pueblo, que ellos no quieren, nosotros sí queremos. Y así, como hemos derrotado al imperio, y lo hizo el negro Miguel, y lo hizo el cimarrón Andrés Sote, y lo hizo nuestro padre libertador, Simón Bolívar, acompañado de Iaracuyanos, como José Vicente Peña, de Iaracuyanos, como José Joaquín Veroes, hoy nosotros acá lo juramos ante Dios y nos arrodillamos acá, y decimos que nosotros vamos a vencer en cualquiera de las circunstancias que nos corresponda. aquí está un pueblo victorioso. Por eso voy a tener miren el honor y el privilegio de leer esta acta compromiso que la debemos llevar acá en el corazón y en la conciencia. Acta de compromiso patriótico y revolucionario. Los abajo firmantes integrantes de la estructura política estadal del Estado de Iaracuy, de la estructura estadal de la JPSU, del Consejo Político, de los equipos políticos municipales, y de nuestras gloriosas estructuras de base, calle, comunidad y VCHE, nos comprometemos mediante este documento ante nuestros antepasados, héroes y heroínas de la patria, ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante nuestra dirección nacional, estructuras de base, ante el pueblo de Iaracuy, a respetar y a participar y a practicar los principios de dirección colectiva, de centralismo democrático y unidad orgánica y política de nuestro partido, así como cumplir y hacer cumplir los estatutos y bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela, establecidas en el Libro Rojo, así como también asumir el deber de escuchar a nuestras bases y hacer cumplir la voluntad y el mandato popular, acompañar a nuestra militancia y a nuestro pueblo en sus luchas y necesidades más sentidas para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. ¿Nos comprometemos? Pregunto, ¿Nos comprometemos? Pregunto, ¿Nos comprometemos? Entonces decimos, como uno solo, una sola mujer, un solo hombre, nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta, honestidad, compromiso, eficiencia, ética revolucionaria y patriotismo, los cargos y responsabilidades asignadas para hacer irreversible la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante eterno y líder invicto de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Consolidaremos como vanguardia de la revolución bolivariana que sea ejemplo de disciplina consciente para construir el camino a la victoria en cada coyuntura que amenace a la patria, promover el debate político como ejercicio de formación permanente de nuestro cuadro y de la juventud, promover y practicar muy importante el trabajo voluntario, dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones, estimular la crítica y la autocrítica como esquema de mejoramiento continuo de nuestros métodos y actitudes, dirigir nuestro accionar a organizar escuchemos esto que es la clave, lo voy a repetir, dirigir nuestro accionar a organizar, unir y sumar en la construcción de las nuevas y grandes mayorías necesarias para garantizar la victoria estratégica y la construcción del socialismo del siglo 21. Trabajar sin descanso y sin reposo para que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela dirija y consolide el triunfo en las próximas elecciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Finalmente, hermanos y hermanas, camaradas, compatriotas, compañeros de lucha, quiero significar el valor más importante, escúchese bien, el valor más importante que debe asistir a un revolucionario, a una revolucionario, a un bolivariano, a una mujer bolivariana y sobre todo a un militante del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, ese valor se llama lealtad. Ese es el valor más importante. Uno puede cometer errores, uno puede equivocarse porque somos seres humanos y nos podemos equivocar y podemos también rectificar y como lo dice el refrán, errar de humanos y rectificar de sabios. Pero la lealtad no tiene términos medios, la lealtad es absoluta, la lealtad es indivisible, uno para contrastar la lealtad solamente habrá que decir dos cosas, o soy leal o eres traidor y nosotros acá, mi capitán, decidimos ser leales hoy, mañana y siempre. por eso, por eso, por eso, por eso, quiero, por eso, quiero dejar a un soldado de la patria, a un soldado del 4 de febrero, a un hijo de Chávez, que es expresión plena de lealtad, leal con Chávez, leal con Maduro, leal con la patria y leal con el pueblo, con ustedes, nuestro capitán, Diosdado, Cabello, Rondón, que viva la patria. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy, voy a defender la puerta en el valle de Morcón, yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy, voy a defender la puerta hasta en el valle del Morcón. San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Papallá! Arriba A darle un beso al jardín Que para siempre quedó En los ojos de Bolívar Vámonos, babocono Vámonos, montaña arriba A darle un beso al jardín Que para siempre quedó En los ojos de Bolívar Voy a decirle a Carache El de las mujeres lindas Que con mi diamético Que ni ya es lo más de Bolívar Y a todos los pueblecitos Que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña Por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos Que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña Por si la lucha se enfría Pa' que vayan buscando leña Y el compañero Linares Con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías Por la patria, por Bolívar, por Chávez, por Maduro, por Yaracuy, por el PSUV Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Bomboy Voy a defender la puerta en el valle del Bomboy Voy, 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 voy ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Julio León! ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Ya comieron? ¿Tienen hambre? ¿Están cansados? Ah, eso es lo que yo quería saber. ¿Para dónde vamos? ¡Para adelante! Siéntese, por favor. Ah, yo tampoco he comido, por si acaso. Por si acaso. Bueno, los saludo compañeros y compañeras a todas y a todos, con cariño, con respeto. Quiero saludar al equipo político estadal, a mi querido hermano, que él me dice mi capitán, papá, yo parecer más viejo, ¿ah? Pero ese caballero entró el mismo día que yo entré en la academia militar, él entró en la aviación. Al equipo político estadal, al equipo político estadal, a mi hermano Julio León Heredia, representantes de la dirección nacional del partido de la JPSUV aquí con nosotros, a la nueva estructura estadal de la JPSUV, al consejo político, a los jefes de VCH, a las jefas y jefes de comunidad. ¡A los jefes y jefes de calle! Quiero también darle un saludo a los hermanos del PPT presentes, por aquí están, los veo por acá, gracias por estar en este acto. Saludos a los hermanos del Podemos, están por allá creo también, saludarlos. Saludarlos desde por aquí, desde por aquí, por allá, por allá, qué bonito está este acto. Vamos a hacer pues, vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde aquí pues. ¿Le mandamos un saludo? Con energía, con fuerza, vamos pues, arriba, 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 arriba. ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Ah, no es! Vamos mejorando, siéntese por favor. ¡Peña! 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 Aquí está Peña, San Felipe, Brusual. Y por aquí, a quien más. Aquí está Yaracuy. Quiero agradecer a ustedes este momento especial. Yo estoy molesto con la dirección estadal de Yaracuy. Porque yo no vine para esa marcha, del 23 de enero. No me invitaron para esa marcha. Tenemos que hacer una hora, ¿verdad? Claro hermano, tenemos que hacer una marcha. Porque lo malo, ¿ah? Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Nosotros hicimos una marcha aquí en el año 2015. Le voy a decir, arrancamos en Yaracuy. Arrancamos en Yaracuy. Cuando ellos se volvieron locos por esta fecha fue... Hicimos una super marcha. Y comenzamos a taparle la boca a quienes pensaron que iban a acabar con la revolución. Y fue aquí en Yaracuy. Yo estuve antes en Sucre, pero fue un acto distinto. Porque allá habían intentado saquear. Pero el primer gran acto lo hicimos aquí en Yaracuy. Aquí en Yaracuy. Ni podrán. Ni podrán. Este pueblo lleno de historia. Lleno de historia. Lleno de fuerza espiritual. Pero sobre todo, un pueblo lleno de dignidad. Yaracuy ha permanecido y seguirá siendo territorio invicto. Territorio invicto. Yaracuy es un bastión de la revolución bolivariana. Y hoy estar aquí con ustedes, hermanos y hermanas, para juramentar al equipo político estadal que va a ejercer su función en los próximos cuatro años. Al Consejo Político del Estado. Al Consejo Político del Estado. A la dirección de la JPSUV. Para nosotros es, para mí en lo personal, me alegra mucho estar aquí en Yaracuy. Ver las caras, ya uno ve caras aquí conocidas. Hay unos que se dejan la barba y uno no lo conoce ahora. Pero ya está uno. Es con su barba, ¿verdad? Pero nos vemos caras conocidas. Nos hemos encontrado en estas batallas. Nos hemos encontrado en cada lucha. Y yo, lo que siempre, cuando hay este tipo de actividades, de movilizaciones, uno siempre le pregunta a la gente, ¿no? Que en caso de un problema, ¿para dónde se va a ir? Si aquí pasa algo, allá en Caracas, ¿para dónde se va a ir Yaracuy? Ya uno ni pregunta, porque uno sabe que Yaracuy se va para Caracas de una vez a defender la revolución bolivariana. Sin descuidar nunca el territorio. Sin descuidar nunca el territorio. Ahora nosotros tenemos una presencia territorial en toda Venezuela. En todas las calles de este país. En todas las comunidades de este país. Y en todos los centros de votación de este país. Esa presencia territorial en el territorio, debemos concretarla en dos cosas fundamentales. Una, construir nuestro modelo político. Hacer una revolución. Una revolución socialista. Una revolución chavista. Una revolución bolivariana. Nuestro socialismo. Antiimperialista siempre. Lo decía el hermano gobernador, el enemigo histórico. No es los batequebrados de voluntad popular o de primera justicia. No, no, no. El enemigo histórico es el imperialismo norteamericano. Histórico de los pueblos. Todos los pueblos que quieren ser libres. Si en verdad quieren ser libres, tienen que topar con el imperialismo norteamericano. Y nosotros hemos pasado una y mil pruebas. Una y mil pruebas. Las luchas que estamos dando nosotros hoy día en Venezuela. Yo no tengo ninguna duda que se asemejan a las luchas que dieron nuestros antepasados hace doscientos y más años. Porque en aquel momento se enfrentaban al imperialismo español o al imperio español. Que era el más poderoso, de los más poderosos de la época, pues. Y de aquí los echamos. Pero hoy este pueblo, ustedes hermanos y hermanas, nosotros, hermanos y hermanas, nos estamos enfrentando. No al imperio más poderoso de esta época, no, no. Al imperio más poderoso de todos los tiempos. El imperio norteamericano en este instante. Son dueños de Europa. El presidente de Estados Unidos es el jefe de la Unión Europea. Si deciden invadir pueblos, los invaden. Si deciden bombardearlos, los bombardean. Y ahora utilizan otras metodologías, como es el bloqueo, como es el saqueo, como es el robo, las persecuciones, las amenazas, las sanciones. Contra los pueblos que no se arrodillan ante ellos. Con los pueblos que han decidido ser libres. Bueno, nos toca esa tarea. Recuerden las cuatro etapas que ha hablado nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. La fase de la rebelión. Nosotros vivimos una rebelión permanente. Porque nosotros somos rebeldes. Nosotros somos revolucionarios. No le quedamos callados a nadie. A nadie. Defendemos lo que tenemos que defender ante quien sea. Una fase, aquella fase pues de la rebelión que pareciera haber quedado atrás. No nos ha quedado todavía vive en nosotros. Porque para enfrentar el imperialismo nosotros tenemos que vivir en rebelión permanente. Y esta fase que tampoco hemos todavía superado que es la fase de resistencia. Este pueblo ha demostrado que no es una resistencia. Me voy a tirar en el chinchorro para ver qué es lo que pasa. Es una resistencia activa. Una resistencia en rebeldía contra el imperialismo norteamericano. Y ahora lo que nos queda a nosotros. Gracias a este pueblo. Gracias a ustedes. Gracias a las mujeres venezolanas. Gracias a las mujeres de aquí de Yaracubia. A los jóvenes venezolanos. Al pueblo de Venezuela. Es la etapa del renacimiento. Del florecer nuevamente de la patria de Bolívar y de Chávez. Y lo vamos a lograr y lo estamos logrando nosotros solos. Nadie nos está ayudando. Nadie nos está ayudando. El compañero presidente Nicolás Maduro. Bueno. El que quiera que se ponga en los zapatos al presidente un ratico pues. Para ver si es cómodo. Para ver si puede dormir. Si puede descansar. Es una tensión permanente por atender al pueblo. Soy testigo. Lo puedo decir. No hay día que el presidente no esté pensando en cómo ayudar a nuestro pueblo. Ante el ataque del imperialismo norteamericano. Ahora. La organización nuestra debe acompañar esos esfuerzos. Por eso hablaba. Hacer la revolución. Construir nuestro proceso político. Y lo estamos logrando. Y el otro es ganar todas las elecciones que se nos presenten. Y dentro de poco. Todo indica. Que aquí va a haber elecciones. Según esta constitución. En los próximos meses. Cuando llame el CNE. Si el CNE llama elecciones mañana. Nosotros estamos listos. Listo para las elecciones. Ah, que hay que afinar detalles. Bueno, pero a nosotros nos falta muchísimo menos que a ellos. ¿Verdad? Ellos todavía están viendo quién pelea con quién. No, están recontradivididos. Están recontradivididos. Están en verdad en etapa terminal. La oposición venezolana. Nosotros vamos a una siguiente fase. ¿Cuál es la fase ahorita? Una vez que tengamos los equipos políticos municipales, estadales. De todos los municipios. VCH, jefes VCH, equipos de VCH, de calle, de comunidad. Vamos a construir un 1 por 10. De verdad. Auténtico. Comprobable. De ahí mismo del sector. Que no es un 1 por 10 de aquí a San Cristóbal. No, es aquí mismo. Para garantizar uno a uno los votos necesarios para que la revolución siga gobernando este país. Y que más nunca pueda volver la oposición a gobernarnos. Más nunca pueda hacerlo. Ahora, eso tenemos que hacerlo nosotros. Ustedes sabían, ¿verdad? Jefe de calle. Eso es tarea de los jefes de calle, jefes de comunidad. Organizar las patrullas, los patrulleros. Tocar, hablar, conversar, llamar. A cada uno para conversarlo. No solo el Partido Socialista Unido de Venezuela. También los movimientos sociales. También los partidos aliados del gran polo patriótico. Todo aquel que quiera paz y tranquilidad para Venezuela. Debe ser sumado a la fuerza revolucionaria. Debe ser sumada a la fuerza revolucionaria. Sin sectarismo de ningún tipo. Nadie aquí sobra. Todos, todos somos necesarios. Entonces yo les pido que hagamos un ejercicio de sabiduría política. Un ejercicio de nobleza inclusive. Un ejercicio de amplitud. Y vamos a buscar en cada calle, en cada comunidad, en cada UBCHE. Una población que nosotros hemos llamado público objetivo. ¿Ustedes han escuchado hablar del público objetivo? ¿Ya han comenzado a trabajar algo de eso? No se lo digan a nadie. La sorpresa que le tenemos, público objetivo. Llegar donde tenemos que llegar. Tan, 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 tan. Registrar. Registrar. Visitar. Convencer. Enamorar. Reenamorar cuando sea necesario. Pero eso es un trabajo nuestro. Es un trabajo que se hace en cada calle de Venezuela. ¿Ah? Hacer ese trabajo de detalles. Nosotros ya ustedes saben quiénes son, dónde viven, cómo se llaman, ta, ta, ta. No digan nada. Hagámoslo en silencio. En silencio tenía que ser. Y así será. Nosotros pasamos 10 años en los cuarteles, en silencio. Y salimos un 4 de febrero. Junto al comandante Chávez. En silencio tuvimos que hacerlo. Y aquellos que dijeron que nos derrotaron. Bueno, ahí está la derrota. 20, 31 años después, aquí está de pie la revolución bolivariana. Y el pueblo con sus esperanzas y sus sueños, tratando de lograr la paz. Juramentarse. Juramentarse. Es un gran compromiso. Una responsabilidad. Jóvenes. Ustedes, estos son de la JPSU los que están aquí, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Cuando yo tenía 20 años, 20, me juramenté por allá, por la Academia Militar. 20 años para atrás son 40 años, casi, en la Academia Militar. Asumir un juramento como un compromiso. Un compromiso de patria. Un revolucionario, una revolucionaria. Tiene pocas cosas que le pertenecen. Una es su palabra. Su palabra. Pongo mi palabra y es un compromiso. La otra es su pellejo, pues, su propia vida. Su propia vida. Y ustedes saben que nosotros, al enfrentarnos al imperialismo, ponemos en riesgo nuestra propia vida. Nos persiguen, al presidente Nicolás Maduro, a mí, nos pusieron precios a la cabeza de nosotros. Vale tanto y vale tanto, como en el lejano oeste. Esa es la ley de ellos, ¿ve? El lejano... ¿Ustedes se acuerdan de esas películas de... ¿Alguien ha visto esas películas? ¿Cómo es que dice? Riguard, ¿es que dice? Riguard, ¿se busca? ¿Cómo? No, y Riguard también dice, se busca, buscado. Y ponían un precio ahí, a nosotros nos pusieron precios en la cabeza. Así es como ellos creen que van a resolver el problema que ellos mismos han generado en Venezuela. Y no han entendido que eso es lo que nos ha hecho a nosotros, es sentirnos cada día más comprometidos con la palabra empeñada, con el juramento hecho, y con la fuerza de ser más antiimperialistas cada día y cada momento que respiremos. Tiene que desaparecer de la faz de la tierra el imperialismo. Y los que lo practiquen, ahí está lo que ocurrió ahorita en Siria y en Turquí, en Turquílle, que ocurrió un sismo, un terremoto, una cantidad de muertos, que dice el imperialismo, no vamos a ayudar al pueblo de Siria porque están sancionados. ¡Qué miserables! ¡Qué miserables! Y el que lo ayude, le aplican sanciones. ¡Qué miserables! ¡Qué miserables son! Pero ahí está Siria levantándose y se va a levantar y lo hará con el esfuerzo de su propia gente y de los verdaderos amigos que tienen en el mundo. La solidaridad entre los pueblos. Ya salieron de aquí de Venezuela, con lo poco que tenemos, salió un grupo de venezolanos y venezolanas para ayudarlos. Para ayudarlos, ven. Mientras tanto el imperialismo dice, no, no lo vamos a ayudar. Entonces, juramentarse, muchachos, muchachos, es un gran compromiso. Una cosa de vida. Asumámoslo así. Las tareas que nos den, hay que cumplirlas. No empeñemos la palabra si no somos capaces de cumplir lo que nos estamos comprometiendo. No digamos, lo voy a hacer si no lo va a hacer. No digamos, voy a estar si no va a estar. No digamos, voy a votar y después no va a votar. Hagamos esta tarea y estoy seguro que nuestros hijos y nuestras hijas y estos jóvenes nos van a agradecer porque nosotros seremos capaces de entregarles un partido, el partido del comandante Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, con estructuras serias, responsables y reales en toda Venezuela. Este juramento es parte del vivir nuestro. Es el juramento de Bolívar allá en el Monte Sacro. Es el juramento nuestro en los cuarteles del MBR 200. Es el juramento que, bueno, que cada vez que tenemos una coyuntura, un compromiso, lo asumimos. Y ese juramento nos da fuerza. Nos da fuerza. Es el juramento del Samandegüere, allá del movimiento del MBR 200. Y nos da fuerza. Y nos despierta. Y nos aguijonea cuando estamos apendejeados para seguir adelante. Porque a veces a uno le ocurre, ¿no? A uno le ocurre que tiene la moral baja. ¿Cómo está la moral aquí en Yeracuy? ¿Cómo está la moral en Yeracuy? Yo lo sé que es así. Y yo di un compromiso un día. Ese día lo dije aquí, Braulio. Estaba Braulio ahí. Y estaban ustedes. Lo dije. Ese día que hicimos esa marcha, Julio. Dije. Que si aquí pasara algo. Yo me vengo para acá, para esta tierra. A combatir desde aquí es esta tierra. Lo dije, ¿verdad? Y eso yo lo tengo en cuenta. De aquí los echaron hace no sé cuántos años. Y de aquí los seguiremos echando cada vez que intenten meterse en suelo yeracuyano. Aquí no van a poder. Así que cuando les toque la puerta, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Ah? Ese soy yo. Vamos a jurar, pues. Perdón, ya va. Siéntense. Falta una firma del compromiso. Compañero de la JPSUV. Firme. Compañero gobernador, ¿ya firmó? ¿Falto yo? Falto yo, imagínese usted. Yo firmo aquí en Yeracuy. Gracias. Gracias. Y quiero además entregarle, ustedes han escuchado hablar del libro rojo, ¿verdad? Libro rojo, ¿haben escuchado? Están los estatutos, las bases problemáticas, declaración de principios y código de ética. Bueno, esto es el libro de consulta de un revolucionario o de una revolucionaria. Modestamente. Ahora vamos nosotros a agregarle a esto las tareas, las tareas para los jefes, perdón, para los equipos políticos estadales, municipales. Así como ya tienen las tareas, los jefes de calle, los equipos de comunidad, los equipos de VH, tareas en lo inmediato. Y quiero entregar de manera simbólica, pero con la profundidad de ese acto, esto, este libro rojo al equipo del Consejo Político del Estado Yeracuy. Y quiero entregarle a nuestro gobernador, aquí lo tiene. Libro rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compromiso ahí, de puño y letra, con la patria, con este Estado, el Estado Yeracuy. Y ahora sí vamos a levantarnos para jurar. Y vamos a levantar la mano izquierda, la que está al lado del corazón. Y vamos a hacer un juramento que se escuche en toda Venezuela. En toda Venezuela. Hay que gritarlo para que nos escuchen, para que sepan que la cosa es en serio. Vamos pues. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. Que no daré descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma. Hasta lograr romper las cadenas que por voluntad de los poderosos y del imperialismo quieren imponer a nuestro pueblo. Yo, equipo político estadal. Yo, consejo político. Yo, JPSUV. Juro cumplir y hacer cumplir los reglamentos, bases programáticas, código de ética, declaración de principio. Por Bolívar. Lo juro. Por Chávez. Lo juro. Por la patria. Lo juro. Por Yaracuy. Lo juro. Y me comprometo a construir el socialismo bolivariano. El socialismo chavista. A construir la patria bonita que todos merecemos. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva Yaracuy. Que viva Julio León. Que viva el PSUV. Independencia y patria socialista. Un abrazo bolivariano chavista. Que viva 유라. Polo. Que viva. Qué. Qué viva esto. Écala.